Ojalá pudiera disfrutar de las vistas de toda la ciudad primavera. ¡Qué suerte tienes, Ghoul! ¡Tú puedes subir a la azotea de los rascacielos siempre que quieras! ¡Todo colocado y listo para subir, Tiny! ¡Atentos a la Supergrúa y su poder! ¡Un momento! Quizás sí pueda subir a la azotea del rascacielos. Y sin utilizar el ascensor. Lo primero que haremos es instalar el motor. Leo y yo lo colocaremos en su sitio y tú, Wendy, te encargarás del cableado. ¡Vale, Bob! Vamos todos a formar un equipo igual. Mano a mano trabajar con los hermanos de verdad. ¡Todo está tan mal, genial! ¡Todo está mal! ¡Somos un gran equipo! ¡Todo está mal, genial! ¡Tiny! ¡Baja de nuevo el montacargas, por favor! ¡Hay que subir ahora mismo a la azotea! ¡Una carga muy pesada! ¡Más rápido que ya! ¡Una carga muy pesada va directa a la azotea! ¿Qué estás haciendo, Scoop? ¡Voy a ver toda la ciudad primavera! Pues no sé yo si es una buena idea. ¡No te preocupes, Lofty! ¡Mantendré las ruedas en el montacargas todo el tiempo! ¡Una carga muy pesada para el último piso, Tiny! ¡Y de nuevo entra en acción el poder de la supergrúa! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Oh, no! ¡Hay más altura de lo que creía! ¿Puedes ver ya toda la ciudad primavera desde ahí, Scoop? ¡Sí! ¡Toda! ¡Toda, Max! ¡Uy! ¿Y qué es lo que sientes? ¿Qué? ¡Está! ¡Uy! ¡Abajo! Mac, creo que no le gusta tanto como pensé. Muy bien, equipo. Vamos a empezar ya. Mac, tú pondrás el conglomerado. Lofty, tú moverás los materiales. Y, Scoop, tú mezclarás el hormigón para el aparcamiento con Tuton. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar con hermanos de verdad. Somos un gran equipo. ¡Todos a animar genial! ¡Eh, Tuton! Cuando acabemos la heladería del Chef Tati, va a volar un montón. Bueno, y nosotros también podíamos hacer algo molón con el hormigón. ¿Algo molón? ¡Claro! Experimentar con nuevos ingredientes, mezclarlos bien y esperar a ver qué sale. Oh, no, no, no. Con el hormigón no se juega, Scoop. Vamos a hacer el hormigón de siempre. O sea, ¿haremos el hormigón de siempre? ¡Claro que sí! Liso, suave y muy, muy gris. ¡Oh! Ahora, necesito que alguien pruebe mis nuevas creaciones y luego me diga cuál es el más batidelicioso. Yo no sé si sabré decirte si algo es batidelicioso. ¡Está chupado! Tienes solo que degustar el fresco, cremoso, dulce, afrutado y delicioso batido y decirme qué opinas. ¡Me apunto! Vale, lo probaré. ¡Vamos a hacer juntos una gran cata! ¡Eh, Scoop! ¿Cómo lo llevas? No, muy bien. Yo quería hacer un hormigón molón para la heladería del chef, pero Tutón solo quiere hacer el hormigón de siempre. Un puñado de esto y una pizquita de aquello. Un poco del otro y mucho de esto, un par de por aquí. ¡Ah, oui! Me encanta crear mezclas nuevas y nuevos colores. Ahora lo batimos todo. ¡Por él! Y aquí tenéis la reggaeta deliciosa de Tatí y la pati sorpresa. Primera versión. Pues lo cierto, Bob, es que está batidelicioso. Yo creo que está rico. ¡Oh, no te preocupes, Bob! No se hace una tortilla sin joder los huevos. ¡De acuerdo, Bob! ¿Listo? ¡Dale la vuelta! ¿Dónde está la... ...tortilla? ¡Alto! Por mi gancho, podías haberme hecho daño. He chocado contigo porque has parado de repente. Y Scoop me ha dado por detrás. Es injusto. No me engañas. No me engañas conmigo. Preparados para el despegue. En tres, dos, uno... El alien está en el ascensor. ¡Por mi gancho! La comida está lista. Bon apetit. Ah, parece interesante. Sabía mejor cuando estaba en mi casco. ¿A todo el mundo no se le da bien cocinar? ¿No va más rápido? ¡Esto empieza a no gustarme! ¡Pilchart! ¡Bájate del control remoto! ¡Chef Tati! ¡Cuidado! ¡El carrito de la comida! ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Pilchart! ¡Pilchart! ¡Oh, no! ¡Oh, el hombrecillo verde se va a marchar volando en la nave espacial! A lo mejor quiere volver a su casa. ¡Oh, no! ¡Se cagó! ¡Bob, tienes que pararlo! ¡Ya! ¡Pilchart! ¡Lo tengo! ¡Pilchart! ¿Quieres uno de mis sándwiches de sardinas especiales? Al menos alguien disfruta de mi comida. ¿Leo? ¿Chef Tati? ¿Estáis bien? ¡Se bienvenida al zoo de Villarreglo, señora jirafa! ¡Oh, no puedo verla! ¡Y no me puedo mover con todas estas piedras! ¡Un momento, Lofty! ¡Veré si Bob necesita que lo ayude con la jirafa! ¡Pero, Leo! ¡Qué alta es! ¡Por mi gancho yo también la quiero ver! ¡Guau! ¡Es alucinante! ¡La veré por las rendijas! ¡Tal vez, si me acerco un poco más, podré ver a la jirafa! ¡Hola! ¡Lofty! Lo siento mucho, Bob. Solo quería ver a la jirafa. ¡El ruido ha asustado a la jirafa! ¡Y está suelta por el zoo! ¡Por mi gancho! ¡Lo he roto todo! ¡Y por mi culpa la jirafa ha huido! No te preocupes, Lofty. Nosotros lo vamos a solucionar. Wendy y Leo, ¿podéis reparar la valla y la plataforma? ¡Scoop! ¡Échales una mano! ¡Vale, Bob! ¡Y el resto nos dividiremos para buscar a la jirafa! ¡Muy bien, Bob! ¡Muy bien, Bob! ¡No hay ni rastro de la jirafa! ¿Y si se ha perdido para siempre? ¡Oh, no! No te preocupes, Lofty. Seguro que el equipo la encontrará. ¡Pobrecita! Mirad, ni siquiera ha comido. ¡Ah! ¡Ya está! ¿Qué dices? Si es la hora de la comida de la jirafa, seguro que aparecerá si ve las hojas. Es una gran idea, Lofty. Si das una vuelta despacio por el zoo, la jirafa olerá su aroma y saldrá a comérselas. ¡Vamos allá! Pero avanza despacio. ¡Claro que sí, Bob! Y sin ruido. ¿Cómo te sientes, Scoop? ¡Genial! ¡Me encanta que me pongan el ta-ta-ta-ta! Scoop, eso se llama martillo y es fácil de recordar porque sirve para romper cosas. Vale, ya lo pillo. ¡Puedo empezar ya! ¡Puedo empezar ya! ¡Me apetece, mogollón! Cuando Scoop se emociona así, yo tiemblo y siempre se pone como una moto cuando utiliza el martillo. ¿Qué martillo? El ta-ta-ta-ta-ta. ¡Oh, el ta-ta-ta-ta! ¿Se llama el ta-ta-ta-ta? No, ese es el ruido que hace. ¿Qué hace ruido? El ta-ta-ta-ta, o sea, el martillo. Oye, intenta relajarte un poco, ¿vale? Bien, Scoop. Tienes que excavar hasta el nivel de la cuerda o el agua de la lluvia no se drenará bien, ¿vale? ¡Ya te digo, Bob! ¡Puedo empezar ya! ¡Quiero excavar ya! Con mucho cuidado, por supuesto. ¡Ya verás! ¡Puedo empezar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Muy bien, Scoop. Pero solo si respondes bien a una pregunta. ¡Lánzala, Bob! ¡Equipo! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabaja con los hermanos de verdad! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! Despacito, Scoop. Tampoco tenemos que llegar al centro de la Tierra. ¿Y está lejos? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ten cuidado, Scoop! ¡Que tengas mucho cuidado con el ta-ta-ta-ta! ¡De acuerdo! ¡Y no me grites tanto! ¡Esto mola! ¡Es una pasada! Bueno, funciona, Bob. Funciona, pero como ha destiempo... ¡Le echaré un vistazo! No, no. Creo que sé dónde está el problema. Bajo este interruptor... Giro esta tuerca... ¡Venga, Wendy! ¡Prueba otra vez! ¡Ahora sí! Solo necesitaba un poco de mi magia. Oye, ¿no va un poquito rápido? Sí, va a resultar que necesita magia de la tuya. ¡Esto sí que es vida! ¡Me encanta mi trabajo! ¡No deberías bajar un poco las revoluciones, Scoop! ¡Casi no te oigo, Max! ¡Estoy con el ta-ta-ta-ta! Muy bien, equipo. Tenemos que construir un rastrillo para el castillo. Bueno, pero ¿sabe alguien lo que es un rastrillo? Eh... pues... ¿Un pez? ¡Oh! ¡Es un... un... Es una puerta levadiza que se puede subir y bajar. Se usaba para evitar que entraran los enemigos. ¡Exacto! Eso es lo que es, Leo. Ningún castillo está completo sin un rastrillo que guarde la entrada. Y también vamos a tener que hacer algo con este puente levadizo. Tienes razón, Wendy. La madera está podrida por aquí. Pero aguantará siempre que no pase ninguna de las máquinas pesadas. ¡Atentos! Ni se os ocurra pasar por el puente levadizo, ¿vale? ¡Vale, Bob! Lo arreglaremos antes de la fiesta de esta noche. Pero antes tenemos que construir un rastrillo. Muy cierto. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Vale, Bob! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Vamos juntos a jugar en honor a la mitad! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos animal genial! Cuéntanos cosas de los castillos. Sí, ¿quién vivía en ellos? Reyes y reinas. Y también sus hijos, los príncipes y las princesas. ¿Qué eran como aprendices de reyes? Pues eran como tú, Leo. Sí, exacto. Eran igualitos que yo. El príncipe arreglalo todo y sus caballeros de reluciente armadura. Ser Scoop, Ser Mac y Ser Lofty. ¡Sí! Luchamos por la paz y la justicia y nada se interpondrá en el camino. ¡Venga, arriba, majestad! Bien, ahora tenemos que alzar el rastrillo. Pesa mucho, así que ambos debéis girar las manidelas al mismo tiempo. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡No te olvides de asegurar la manibela, Leo! ¡No queremos que el rastrillo se caiga! Vale, Wendy. ¡Eh! ¡Cómo has osado posarte! Te ordeno que te retires, bestia alada. ¡Ajá! Y no regreses más. Leo, ¿te está bien asegurado? ¡Ahora sí, Bob! ¡Ja, ja, ja! Un enemigo emplumado no es rival para el valiente. Y audaz príncipe, arreglalo todo. Gracias, Mac. Ahora llevas el oso a Wendy y rápido. Es que voy un poco retrasado. ¿No es cierto, Scoop? ¡Oh! Tranquilo, Bob. Las ordenaré en un segundo. Hola, Wendy. Te informo. La escalera de cuerda está en su sitio. La terraza también. Y voy a colocar las ventanas. ¿Qué pasa con la bandera que irá en el tejado? ¿Una bandera? ¡Nadie te ha dicho nada de una bandera! No te preocupes. Yo me encargaré de la bandera. ¡Ah! Cuando arregle el banco de trabajo. Aguanta ahí, Lofty. Esta cola fijará la ventana. Pero es muy pegajosa. Es mejor no tocarla. ¿Cómo de pegajosa es muy pegajosa? ¡Mira, Wendy! Las cosas favoritas de los cohetes de Ciudad Primavera. Verás. Se quedarán flipados. Cuidado con la cola pegajosa, Safi. No te preocupes, Lofty. Yo protegeré la ventana. ¡Ya está! ¡Venga, Wendy! ¡Vamos a colgar la tirolina! ¿Qué te pasa, Wendy? ¿Todo está saliendo bien? La casa estará lista, ¿verdad? Todo va bien, Safi. Tú vete. Iré contigo en un minuto. Por mi gancho. Pues sí que es muy pegajosa. Vale. Todo está en su sitio. Dizzy ha llegado con el cemento. Y solo falta Bob con la bandera. ¡Wendy! Acabo de tener una idea súper genial. Podemos poner nuestro trofeo más grande dentro de la casa. ¡No, Safi! ¡Espera! ¡Dizzy está echando el cemento! Lo echa en la base para sustentar las vigas. Así, la casa será fuerte y resistente. El cemento debe secarse antes de que entres en la casa. ¿De acuerdo? ¡Claro! Esperaré. ¡Ya está! Las piedras están listas. Scoop, tenías que haber puesto las grandes abajo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Eso. Es lo que puede pasar. ¿Me ayudas a recogerla? Lo siento, Scoop. Pero debo llevar la bandera. La recogeremos luego. Venga, vamos. Bueno, ya he esperado mucho. Necesito acabar la casa. ¡Listo, Wendy! ¡Listo! ¡Ha quedado todo perfecto! ¡Bob! Estoy listo para hacer el nuevo camino. Espera, Mac. Leo iba a llevarse a Cooper antes de que empezáramos con el trabajo ruidoso. Más vale que se dé prisa. Vamos mal de tiempo. Pero, ¿dónde estará? Ven, Pilchar. Pilchar. Ven aquí. Oh, venga. Bob me espera para empezar. Venga, Leo. Puedes hacerlo. ¡Te tengo! Ahora iré a por Cooper. ¡No! ¡Pinchar! ¡Cuidado! Bien. Que nadie toque las paredes de Escayola hasta que la pintura se seque. Bob, ¿no crees que debería estar ya la puerta en su sitio? Estoy esperando a que Leo se lleve a Cooper. No te preocupes. Me ocuparé de Cooper. Luego volveré para ayudarte con la pared y el camino nuevo. ¿Puedo empezar ya el camino? Aún no, Mac. Aún tenemos que esperar a que Wendy vuelva. Sí, ya lo sé, Lofty. Vamos fatal de tiempo. Bien, Pilchar. Venga, vamos. Ahora tengo que ir a por Cooper. ¡Pinchar! Espera ahí, Leo. Esos voces son de champú y el suelo estará resbaladizo. Tranquilo, Wendy. Es más difícil de lo que creí. Ya no puedo esperar más. Mac, Lofty, vais a tener que empezar vosotros solos. ¡Sí! Buena noticia. Iré a buscar a los otros. ¡Cooper! ¡Cuidado! ¡Cooper, no! ¡Mac! ¡Pinchar! ¡Cuidado! Deberíamos pillarnos un bocata en la cafetería y volver. ¿Un bocata? Es que no me gusta dejar a otro a cargo del taller. ¡Oh, venga, papá! No es cualquiera, se trata de Bob. Y es tu cumpleaños. Vamos a comer en el mejor restaurante de Ciudad Primavera. Así que relájate y disfruta. ¿Listos para el despegue? Sí, estoy relajado. Despacio, con cuidado. Así, Lofty. Un poco a la izquierda. Y ahora bájalo despacio. ¡Ya está! ¡Excelente trabajo! ¡Borrenas! ¡Menuda maquinaria tenemos! Los mecánicos sabemos de estas cosas. Yo podría arreglar un coche con la ayuda de uno de estos elevadores. Oye, a Scoop, ¿qué le pasa? Pues no lo sé. Y creo que él tampoco. Bueno, ya he puesto el último panel del tejado. Ahora solo nos queda colocar el luminoso de neón y desmontar el andamio. Parece que la sorpresa de Cartis podrá estar lista a tiempo. Si no surgen problemas. ¡Hola! ¿Alguien puede ayudarme? Es que tengo un pequeño problema. ¿Qué les apetece comer hoy? ¿Qué es lo más rápido, Chef Tati? ¿Lo más rápido? El filete al minuto. Se prepara en un minuto. Yo eso. ¿Y tú, hijo? No hagas esperar al señor. Tendrá muchas cosas que hacer. ¿Qué lleva el pescado con pasta? Pescado y pasta. Claro, vale. Bien, bien. ¿Y la pizza con jamón y champiñones qué lleva? Es una pizza con jamón y champiñones. ¿Y la hamburguesa con patatas no será...? Una hamburguesa con patatas. ¡Uy! ¡Qué rico! Creo que pediré uno de todo. ¿Uno de todo? ¿Ahora? Tengo mucha hambre. Bien, señor Bentley. Sus neumáticos ya tienen la presión correcta. Sí. Bueno, pero me parece que este está un poco más deshinchado. ¿Tú qué opinas, Philip? Lo que usted diga, señor. De acuerdo, señor. Solo un poco más. Un poquito más. Y un poquito más. Creo que te has pasado. Bob, se nos está formando cola. Mira. ¡Hola, Bob! ¡Hola, Betsy! Ya estoy contigo. Aún nos queda colocar el luminoso de neón. Ya lo sé, pero prometí que en su taller puntero el servicio es lo primero. ¿Por qué no dejas escapar el aire y empezamos de nuevo? ¡Pásanalo! ¡A mí! ¡Uy! ¡Son muy rápidos! Pues sobre hielo no serán más. ¡Mmm! Jugar al hockey sobre hielo tiene que molar. Lo malo es que el hielo y las máquinas tan grandes como tú no lo llevan muy bien, Mac. ¡Oh! ¡Mila, JJ, Brandon, Safi! ¡Ahorrad energías para luego! Recordad por qué estamos aquí. Perdona, Betsy. ¡Hola, cohetes! Ah, Bob, hoy íbamos a jugar un partido en la pista de Ciudad Alicate. Pero se les ha estropeado la máquina y el hielo se ha derretido. Así que nos preguntamos si... ¡Si podríamos jugar aquí! Oh, lo siento, chicos, pero aún no está lista. ¡Por favor! ¡Anda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Y si le metemos mucha caña? Podemos trabajar más rápido. Bueno, tal vez, pero... Sí, Bob dice que sí. Oye... ¡Bien! ¡No! ¡Gracias, Bob! ¡Eres el mejor! Chicos, ya está bien de lo que era Bob por hoy. Venga, subid cohetes. Os traeré luego para el último entrenamiento. ¿Qué ha pasado? Les has dicho a los cohetes que tendremos la pista terminada para esta noche. ¿Ah, sí? Pues en ese caso, la tendremos. ¡Sí! Bien. Wendy y yo iremos al taller y cogeremos los paneles de plástico que rodearán la pista. Mientras vosotros seguid con la obra. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Escúchalo! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar como hermanos de verdad. Todos a cantar. Genial. Todos a animar. Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad. Somos un gran equipo. Gran equipo. Todos a animar. Genial. Genial. Está frío como el morro de un oso. ¿De dónde sacarás el hielo? Lo haremos nosotros mismos. Con agua. Así es, Lofty. Cuando el agua toque las tuberías, se enfriará. Y cuando esté muy fría, se convertirá en hielo. O sea, dices que el hielo es agua sólida. Exacto. ¡Oh! Pues claro que terminaremos a tiempo. Sí, la nueva ala del Museo de Historia Natural estará lista para cuando la alcaldesa Madison venga a inspeccionar la estatal. Ah, Bob, ¿por qué le llaman a este edificio Museo de Historia Natural? Bueno, Mac, eso es porque alberga una colección de cosas de la naturaleza. Como animales o plantas. Algunos ejemplares son muy antiguos. Como los dinosaurios. ¿Dinosaurios? ¡Me encantan los dinosaurios! Por eso estas puertas son tan grandes, Leo. Para que quepa el esqueleto de un dinosaurio. ¿El esqueleto de un dinosaurio? ¡Oh, eso mola! El señor Bentley fue quien me dio las medidas. El esqueleto debería entrar sin ningún problema. ¡Vaya! ¡Qué ganas de verlo! ¡De acuerdo, Lofty! ¡Vamos a colocar las puertas! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar con hermanos de verdad! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar con hermanos de verdad! ¡Vamos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! ¡Genial! ¡Los tiradores! ¡Perdona! ¡Los tiradores! De las puertas los he dejado en el taller. Debo volver a por ellos. ¡Tranquilo! ¡Tenemos tiempo! ¡Casi hemos acabado! ¡De acuerdo! ¡Mac me llevará! ¡Tú quédate aquí! ¡Y verás que cuando vuelvas todo estará terminado! ¡Genial! ¡No tardo nada! ¡El esqueleto de un dinosaurio! ¡Qué ganas de verlo! Ahora vuelvo, Mac. Pomos, paltavas, mirillas... ¡Ah! ¡Los tiradores! ¡Ah! ¿Qué? ¡Cucharón! ¡Parad ya! ¡Vais a marearme! ¡Cooper! ¡Quieto! No sé lo que te ocurre, Cooper. Pero ahora mismo no puedo llevarte a casa. ¿Qué vas a hacer, Bob? No puedes dejarlo aquí con Pilchar. Tendrás que venir con nosotros al museo donde están esperando estos tiradores. Luego te llevaré a casa. Es muy pequeño. Sí. Y ahora que sabemos más sobre los osos, no podemos meterlo ahí. Necesitan mucho espacio y un hábitat más natural para estar a gusto. ¿Qué es un hábitat? Es el lugar donde vivimos, Mac. ¿Y el oso estará triste si no tiene un lugar bonito donde vivir? ¿O se enfurecerá? Los osos son grandes y feroces y viven en los bosques de las montañas. No quiero ver ningún oso furioso. No te preocupes, Mac. Tengo un plan especial para que nuestro oso esté contento. Te iré informando de cómo vamos, Gemma. Como hábitat no es gran cosa, ¿verdad? Pero lo será, Mac. Vamos a construir la montaña os. Tendrá tres niveles diferentes para que el oso pueda escalar. Una piscina en la base para que nade y una cueva para aguarecerse. ¡Una montaña! ¡Vamos a construir una montaña! ¡Yujú! Los osos son fuertes y tienen unas garras afiladas, así que todo tiene que ser a prueba de osos. Esa tubería será perfecta como cueva. Y no queremos que él pueda romper una piscina de plástico, así que la haremos de hormigón. ¡Venga, equipo! ¡Adelante! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano vamos a trabajar con hermanos de verdad! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos juntos a ayudar en honor a la lanza! ¡Vamos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! ¡Borrenos! ¡Empieza a parecer una montaña de verdad! ¡Pero está un poco pelada! ¡Aún no hemos terminado, Mac! Debemos darle un aspecto más natural. Por eso he pedido varios árboles y arbustos. Además, servirán para sujetar la tierra cuando llegue la época de las lluvias. ¡Venga, Leo! ¡Vamos a por ellos! Y yo le voy a decir a Jenny cómo vamos. ¡Scoop! ¡Te dejo al mando! ¡Gracias, Bob! Tienes que poner más tierra y rocas en la parte superior, pero cuidado, no apiles demasiadas. ¡Vale, Bob! ¡No es tan grande como la imaginaba! ¡Creo que hay que hacerla más alta para que sea más impresionante! Bob ha dicho que no fuera muy alta, Scoop. ¡Es una montaña! ¡Tiene que ser alta! ¡Pero, ¿y si a Bob no le gusta? Un oso feroz necesita una montaña alta para ser feliz. ¡Remolones! ¡Sólo un poquito más alta! Bueno, vale, si el oso va a estar más feliz y así no se empurete. Lofty, mientras solo sea un poquito más alta, de acuerdo. ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Venga, cohetes todos juntos! ¡Despacio, Bentley, sin doblar las rodillas! ¡13, 14, 101, 102! ¡Hola, amigos! No os había visto. No cuela, papá. ¿Por qué razón hoy está todo el mundo tan raro? Porque están entrenando para la diver carrera de esta tarde. ¿Diver carrera? No sé qué hay de divertido en correr. Pues hay muchas cosas. Y es una manera de mantenerse en forma. Los participantes correrán por el circuito en el que hemos estado trabajando esta semana. A mí me parece divertido. Ojalá pudiera participar. Claro que participamos, Scoop. Porque debemos acabar los últimos obstáculos del circuito. La escalera de cuerda, el trepador y el puente colgante. ¡Sí! ¡Hola, equipo de Bob! Veamos, ¿tenéis ganas ya de acabar el circuito de carreras? ¡Ah, sí! ¡Ese es el espíritu deportivo! ¡Borrenas! Sky Samson, la atleta más famosa de Ciudad Primavera y campeona del mundo. Sky es quien organiza la carrera. Dime, Sky, ¿cómo conseguiste romper el récord mundial en maratón, natación y carrera de sacos? No rindiéndome jamás. Y comiendo frutas y verduras. A mí me encanta el brócoli para desayunar. ¿Brócoli para desayunar? Bob, ¿mañana podemos comerlo? No, Scoop. Eres una máquina, no lo olvides. Tú solo bebes gasóleo. ¡Ah! Es verdad. Muy bien, equipo. Tenemos un circuito que terminar. Ya habéis oído. ¡Adelante, equipo de Bob! Vamos todos a formar, un equipo sin igual. Mano a mano trabajar, como hermanos de verdad. Todos a cantar, genial, todos a animar. Vamos juntos a ayudar, en honor a la amistad. Somos un gran equipo. ¡Todos a animar! ¡Genial! Un obstáculo terminado. ¡Qué gran trabajo, equipo de Bob! No se puede descansar. Como regalo especial, os he apuntado a todos a la divers carrera. ¡Oh, que os encanta! ¡Sí! A mí no. ¡Súper! Y ahora vamos a entrenar. Para empezar, ¡saltos! ¡Venga! ¡Vamos, saltad! ¡Esa no es forma de entrenar, Leo! Claro que sí, ejercito los pulgares. Alcaldesa, me gustaría que me dijera que hemos venido. No, 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 no. ¡Sé terrible! ¡Esto no sirve! Monsieur Stousa, enchanté. Alcaldesa Madison, temo que debemos cancelar. Mira cómo baila. ¿Cancelarlo? ¿Por qué? Mira cómo baila. Un programa que Silvana hace para la tele. Está de gira e iban a grabar el programa aquí mañana por la noche. Porque no puedo bailar aquí. No hay atmósfera, no hay luces ni bolas de discoteca. Y lo más importante, no hay pista de baile. ¿Y si consiguiera esas cosas para mañana por la noche? Entonces, el primer baile será para nosotros dos. ¿Sabe bailar el tango, alcaldesa Madison? Oh, sí, Silvan. Soy un tango. Mi móvil, señor Bentley. Hola, alcaldesa Madison. Bob, tienes que hacer que mi sueño de bailar con Silvan de Sousa se haga realidad. Ah, ¿y exactamente cómo voy a hacer eso? Consiguiendo que el estadio esté listo para el concurso de baile de mañana por la noche. Pero no lo hagas solo por vivo. No por la gente de Ciudad Privadera. Cuente con nosotros. ¡Maravilloso! Hola. ¿Alcaldesa Madison? La alcaldesa está... ...indispuesta, Bob. Te enviaré un e-mail con todo lo que queremos. Genial. Estaré allí a primera hora. ¿Has montado alguna pista de baile, Wendy? No, pero he bailado en muchas. Fui a clases de baile de salón de pequeña. Mira. La pista de baile absorbe el impacto para que sea más cómodo bailar. Y así se evitan muchas lesiones. Esa parece ideal para Mira cómo baila. Bob, estoy súper emocionada con lo de esta noche. ¿Sabes bailar, Bob? Está claro que no. Perdón. Si sabes contar, ¿sabes bailar, Bob? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, genial, alcaldesa Madison, pero ahora tenemos que trabajar. Oh, claro. Ven conmigo. Te enseñaré dónde quieres un baile a pista. Jamás pensé que vería a la alcaldesa Madison volvérselo catis por un bailarín de la tele. ¿Puedes empezar a descargar, Leo? Sí. Iré haciendo el moonwalk. Cucharón, Leo. Vas hacia adelante y hacia atrás. Se llama moonwalking. Moonwalking es un baile. Déjame que lo entente. Alcaldesa Madison ya tiene lo que quería. Sus puertas no chirrían. Solo necesitaban unas gotitas de aceite en los goznes y fuera todos los ruidos. Bob, nos estamos haciendo una foto. Oh, sí, perdón. Perdón. Lo sentimos mucho. Vamos otra vez. Recordad que esto saldrá en el periódico del ayuntamiento. Así que quiero que digáis patata. 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 ¿Por qué va a salir Mila en el periódico? Va a participar en un concurso de la tele. En pasapregunta. Si gana, el trofeo será para Ciudad Primavera. ¡Ay, qué bien! ¡Venga, que nos vamos a la televisión! Deseadme suerte, cohetes de Ciudad Primavera. ¡Sí, Camila! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, Mila! ¡Sí, Mila! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ocurre? Nos gustaría ir de público al programa y así podríamos animarla, pero no tenemos entradas. Chicos, acabo de tener una superidea. Bob construirá una pantalla gigante en el estadio. Así todos los ciudadanos de Ciudad Primavera podrán animarla bajo las estrellas. Pero, alcaldesa Madison, el programa es esta noche. No te preocupes, Leo. Lo conseguiremos. ¡Eh, chicos! ¡Es Bob! ¡Hola, equipo! Tenemos una gran obra que hacer en el estadio y toda Ciudad Primavera cuenta con nosotros. ¡Bien, equipo! ¡Ya le habéis oído! ¡Todos a trabajar! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar con hermanos de verdad. ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad! ¡Somos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! ¡Aguanta ahí, Lofty! ¡Bien! ¡Ya está! La estructura donde irá la pantalla gigante. ¿Y ahora qué, Leo? Déjame ver. ¡Yu-hu! ¡Lofty! ¿A que no sabes qué ha pasado? ¡He tenido una súper idea! ¡Los cuentes y yo vamos a hacer banderitas y carteles! ¡Pero necesitamos que nos eches una mano y nos cuelgues! ¡Uuuh! ¡Os echaré mi gancho! ¡Maravilloso! ¡Ven por aquí! ¡No olvides doblar las rodillas! ¡Mila, inclínate hacia la pendiente cuando gires! ¡Aquí viene la rampa! ¡Vamos a por ella, chicos! ¿Listos? ¡Con cuidado! ¡Ahora! ¡Es genial! ¡Muy buen salto, chicos! ¿Qué están haciendo, Bob? Se llama Snowboard, Scoop. ¡Parece divertido! ¡Ojalá yo pudiera hacerlo! ¡Uh-huh-huh-huh-huh! ¡Uh-huh-huh-huh! ¡Eh! ¡Cuidado, Scoop! ¡Más renas! ¡Perdona, Leo! No ganaré el primer premio del Festival Invierno en Primavera con un muñeco de nieve sin cabeza. ¡Oh, me encanta invierno en primavera! ¡Es mi fiesta favorita de Ciudad Primavera! No entiendo este empeño por celebrar siempre el invierno con una fiesta. Yo prefiero estar en la playa en un caluroso y soleado día. Me encanta ir a la playa. ¿Nadas en el mar? ¿Juegas con la pelota? Construyo castillos de arena. ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡A la Bob! ¡A que los no moar, mola mogollón! Sí, mola. Demasiado. Pues espera a ver nuestro espectáculo para el festival de esta noche. ¡Es que lo vais a flipar! ¡Ah, vale! Eso suena bastante flipante. ¡Oh, perdona, Bob! ¡Hola, equipo de Bob! ¿Habéis venido a hacer snowboard? ¡Oh, sí! ¡Podemos, Bob! ¡Porfa, porfa, porfa, porfa! Bueno, no hemos venido a eso, Skye. Debemos terminar el telesilla. Os llevará a la cima de la montaña para que no tengáis que escalar la ladera cada vez que bajáis. ¡Guay! ¡Cuál pasada! Si sale según el plan, y no veo ninguna razón para que no, habremos terminado el telesilla antes del espectáculo de esta noche. Así tendréis tiempo para practicar la bajada. ¡Oh, súper! Gracias, equipo de Bob. Hasta entonces, habrá que subir por la ladera andando. ¡Venga, chicos! Bien, equipo. Vamos a construir la estación de la cima donde los pasajeros se bajan del telesilla. Luego colocaremos el cable para las sillas. Antes de que nos resfriemos... ¡Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podremos! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar como hermanos de verdad! ¡Todos a cantar genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad! ¡Todos somos un gran equipo! ¡Todos a animar! ¡Genial! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Un descansillo! A los pingüinos les va a encantar su nuevo hogar. ¡Qué pingüinos! ¡No veo ninguno! ¿Dónde están los pingüinos? Ten paciencia, Lofti. Están de camino. No tardarán en llegar, no te preocupes. Tuton los está trayendo ahora. Espero que esté lista para cuando lleguen. ¡Claro que estará lista! Ya casi no queda nada. ¿Y dónde están, Scoopy y Leo? No querrán perderse la llegada de los pingüinos. Enseguida llegarán, Mac, en cuanto terminen la fuente y el estanque que están haciendo en el ayuntamiento. Bueno, venga, equipo. Vamos a ver si acabamos esto nosotros. ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar como hermanos de verdad! Todos a cantar, genial, todos a animar. Vamos juntos a jugar en honor a la amistad. Somos un gran equipo. Todos a animar, genial. Es importante, señor Bentley. Claro que sí. Todo tiene que salir bien. Y saldrá muy bien, alcaldesa. Eso es lo que dice siempre, señor Bentley. El alcalde Snape es difícil de complacer. Quiero que disfrute de su visita a Ciudad Primavera. No se preocupe. He hecho una lista de todos los lugares a los que podemos llevar al alcalde. No hay ninguna duda de que se lo va a pasar en grande. Espero que sea verdad. El alcalde está en el castillo. ¿Qué? El alcalde Snape. ¿Está aquí? Sí. ¿Tan pronto? Deseprisa. Y encima llega antes de tiempo. Vamos. Parece que esos dos tienen un día muy ajetreado. Ya está. Muy bien, Leo. Va a quedar genial. ¿Listo para llenar la piscina? ¿Dónde pongo la última roca, Bob? Ponla en ese lado, Lofty. Qué ganas tengo de acabar la piscina y ver cómo chapotean los pingüinos en ella. No corras, Lofty. Despacio. Cuidado. Por mi gancho. Lo siento, Bob. Me he distraído pensando en los pingüinos. Hay una grieta en el cristal. No podemos llenar la piscina hasta que la hayamos arreglado. Necesitaré un cristal nuevo. Espero que nos dé tiempo a instalarlo antes de que llegue. Buenas tardes, Wendy. Bob, ¿dónde dejo a los pingüinos? Buena pregunta, Tuton. Me temo que la piscina no está lista. Vaya, pues están armando un buen jaleo. No deberían pasar mucho más tiempo en la jauna, Bob. ¡Yee-ha! ¡Más rápido, Lofty! ¡Al galope! Eh... Leo, soy una grúa, no un caballo de carreras. Pues corre todo lo que puedas. ¡Hola, Henry! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué tal, caballitos? ¡Ginetes, por favor, desmontad! Quiere decir que te bajes, Leo. No soy un jinete. Soy un cowboy. ¡Yuhu! Pues los constructores y los cowboys tienen poco en común. Leo, ¿te gustará saber que hemos venido para construir establos a esos caballos que has visto? No son caballos normales, Bob. Son caballos pura sangre. Súper rápidos y súper nerviosos. Llevo toda la mañana calmándolos. Así que, por favor, no los asustéis. ¿No podría ser menos ruido? No, lo siento mucho. Pero no quiero oír ni un pip-pip en la finca. Solo clip-flop. Ahora que ya tenemos los paneles, ¿podemos empezar? No te preocupes. Tendrás los establos listos en poco tiempo. Bien. Mañana es el gran premio de Ciudad Primavera. Y estos caballos necesitan dormir bien para rendir en la carrera. Muy bien, equipo. Vamos a empezar. Leo, tú descargarás los paneles que trae Tuton. ¡Sí, hurra! Ah, Scoop y Lofty, vosotros sostendréis los paneles en su sitio mientras Wendy y yo los fijamos. Mac, tú moverás las balas de paja. Bueno, equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Bú! Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar con hermanos de verdad. Todos a cantar. Genial. Todos a animar. Todos a cantar. Genial. Todos a animar. Somos un gran equipo. Todos a animar. Genial. Apártate, Tuton. Esta ciudad es muy pequeña para los dos. Vale, Leo. Entonces me alejaré por ese polvoriento camino. Gracias, Tuton. De nada, Wendy. Y no lo olvides. No desmarcha atrás ni asustes a los clip-clop con tus pip-pip. Tire despacito. Bueno, lo único que nos queda es poner el tejado. Así la estructura quedará sujeta y pip. Y yo haré que las camas de los caballos sean súper cómodas. A ver si consigo que vuelvan y descansen bien. ¡Eh, chicos! ¿Listos para cargarme? Yo sí. Y yo más. No os emocionéis y esperad a que Bob os dé la señal. ¡No! Bueno, podemos intentarlo. Hola, alcaldesa Madison. ¡Oh, qué tal, Wendy! Estaba diciéndole a Bob que no tenemos demasiado tiempo. Quiero ver el rascacielos construido cuanto antes. No se puede levantar un rascacielos con prisa. Hay que excavar mucho antes de empezar a construir. ¡Genial! Pues os dejo que empecéis ya, Chaito. Vaya, así que ha interrumpido nuestro trabajo para decirnos que nos pongamos a trabajar. ¿Has oído, Mac? La alcaldesa Madison quiere que nos pongamos a excavar. ¡Que comience el reto! ¡Vamos todos a formar un equipo sin igual! ¡Mano a mano trabajar con hermanos de verdad! ¡Todos a cantar! ¡Genial! ¡Todos a animar! ¡Vamos juntos a ayudar en honor a la mitad! ¡Vamos un gran equipo! ¡Vamos a animar! ¡Genial! Muy bien, aquí. Buen trabajo. A ver si la profundidad es correcta. ¿Y ahora qué? Sí, alcaldesa Madison, estamos excavando. Vale. Nos tomaremos un descanso, chicos. ¡Oh, pero si acabamos de empezar! ¿Por qué las personas se toman descansos? ¡Las máquinas no las necesitamos! Despacio, chaval. ¿No estábamos descansando? No lo necesito. ¡Y no hay tiempo! Cuando paramos es por una buena razón. ¡Oh, es verdad! Se me ha ido la pala con la apuesta de Scoop. ¿Scoop sigue excavando? Sí, y muy rápido. ¡Scoop! ¡Puedes dejar de excavar! Yo he parado, tú ganas. ¡Ja! Buen intento, Mac. Pero no voy a caer en la trampa. Solo quieres que pare porque quieres ganar. No, no me importa perder la apuesta. Pues a mí sí. En Ciudad Valle van a abrir un parque temático de dinosaurios. Y quiere asegurarse de que el nuestro es mejor. ¡Estaremos listos, señor Enly! ¡Excelente! ¡Oh! Recuerdo haber construido este camino con Bob. ¡Avanza hasta el acantilado! No lo terminamos. ¿Qué va, Scoop? La alcaldesa quiere que instalemos aquí el nuevo dinobarque de Villarreglo. Con maquetas de dinosaurios de tamaño natural. ¿Qué es un dinosaurio? Eran lagartos enormes que vivieron hace mucho, mucho tiempo. ¿Y cuántos dinosaurios va a haber? Cinco. Un anquilosaurio. Un iguanodón. Un estegosaurio. Un charón. Y un pterodáctilo. Eso son cuatro dinosaurios, Bob. Y tendremos uno especial, un ejemplar de Triceratops, que se mueve e incluso ruge. Ya son cinco. Entonces vendrán muchos dinosaurios. Pero solo son maquetas. No tengas miedo, Mac. ¡No tengo miedo! Debemos añadir puertas, señales y las maquetas de dinosaurio a lo largo de la ruta. Así que vamos, equipo. Vamos todos a formar, un equipo sin igual. Mano a mano trabajar, como hermanos de verdad. Todos a cantar, genial. Todos a animar. Vamos juntos a ayudar, en honor a la amistad. Somos un gran equipo. Todos a animar. Genial. ¿Qué es eso? ¿Un dinosaurio? ¡Oh, no! ¿Y si me coge el dinosaurio? ¡Oh, Max! ¿Pensaste que yo era un gran dinosaurio amarillo? No tengas miedo, Mac. No me gustan los dinosaurios. Te diré que cuando yo era pequeño, también me daban un poco de miedo. ¡Uf! ¿Lo dices en serio, Leo? ¿Y sabes cómo lo superé? ¿Cómo? Pues me ponía a rugir como un dinosaurio, con todas mis fuerzas. Así. Prueba, Mac. Vale. ¿Así? ¡Ha sonado! ¡Bestial! ¿Te sientes mejor? Un poco, sí. Gracias, Leo. Necesitamos más virutas de madera para el camino. ¿Por qué no vais a por más? ¡Claro, Bob! Si estáis esperando un dinosaurio, hoy es vuestro día de suerte. ¡Barrinas! ¿Qué dinosaurio es, Bob? Se llama... Iguanodón. Y hay muchos más en camino. ¿Qué toca hoy, Bob? Bueno, ya hemos completado la primera fase. Hemos puesto los cimientos y colocado los pilares que sustentarán el puente. La siguiente fase es la 2, que consiste en construir una parte llamada pilón. Después, colocaremos el tablero del puente sección por sección. Y para que sea resistente, uniremos cada sección al pilón con un cable. Tiene que estar listo para que la gente lo pueda utilizar el lunes por la mañana. Bueno, equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! Que los hay. Justo aquí pesqué uno y era muy, muy grande. ¿Muy grande? Sí, con una boca gigantesca llena de dientes afilados y pinchos en la espalda. ¡Barr! Creo que deberíamos volver al puente. Bob y Wendy ya casi han terminado de pintar. 76, 77, 78... ¡Ah, Bob! Hola, señor Wendy. Hola, señor Wendy. ¿Qué hace con esa rueda medidora? Veréis, mañana se celebra la carrera de cuarto de maratón y mido la distancia. ¿Qué es un cuarto de maratón? Es una carrera en la que se corren 10 kilómetros. 10 kilómetros y medio, si me permites decirlo, para ser exactos. Lo que significa que la línea de meta tiene que estar justo a 20 metros de esta señal. ¿En el río? No, Leo, sobre el puente. La alcaldesa Madison quiere que la línea de meta esté en el puente nuevo. Pero la carrera es mañana por la mañana. El puente no estará terminado. Pues tiene que estarlo, Wendy. O los corredores tendrán que dejar de correr y empezar a nadar. Si trabajamos duro, creo que lo tendremos a tiempo. Excelente, porque la alcaldesa quiere que el ganador inaugure oficialmente el puente al cruzar la meta. Bueno, pues más vale que empecemos ya con el tablero. ¡Vamos, equipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!